¿El bebé se sigue moviendo en la semana 38 de embarazo? Sí, es posible que la mujer note los movimientos del bebé distintos respecto a etapas anteriores del embarazo en las que el bebé era más pequeño, pero debe seguir moviéndose. El motivo es que en la etapa final del embarazo el bebé tiene cada vez menos espacio para moverse y por ello se pueden notar menos movimientos, pero de manera más intensa o brusca. Es habitual que el especialista indique a la mamá que lleve un control de los movimientos del bebé y si se detecta una disminución en la actividad se debe acudir a consulta para que el especialista compruebe que todo está bien. ¡Gracias!